Me esquiva, se esconde, se escapa a donde la luz no la pueda encontrar Busco la verdad y no me resigno a creer lo que dice mi voz Si la oscuridad nubla los caminos, deberá ser más clara la voz Por eso canto, por eso grito, aunque pocos conozcan mi voz Me esquiva, se esconde, se escapa a donde la luz no la pueda encontrar Me esquiva, se esconde, se escapa a donde la luz no la pueda encontrar Ahí estaré, entre los cuerpos vencidos Caminando en la tierra sin sol Compartiendo el pan, combatiendo el frío Y en la calle con la rebelión Es lo que tengo yo, lo que siempre he sido Militante de un mundo perdido Es lo que siento yo, que paso la vida Abrazado a las causas perdidas Buscando la verdad, me veo perdido Como quien busca a Dios y encuentra dolor Como quien busca amor en el olvido Como quien busca amor Como quien busca amor Me esquiva, se esconde, se escapa a donde la luz no la pueda encontrar Me esquiva, se esconde, se escapa a donde la luz no la pueda encontrar Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré commander Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Gracias.